Estamos aquí en el pinturillo Estamos en pinturillo, niños, de digital Ya estoy grabando yo, digital ¡Mierda! ¡Que tonto soy! ¿Qué haces? Que he dicho la palabra, no se habéis dado cuenta, tío A ver... Si tú tienes... ¿Quién lo ha escuchado? Que ya no lo está escuchando, ¿sabes? Si tú tienes un teléfono móvil, ¿no? Sí Con muchas aplicaciones Y también tienes una cámara de fotos Las cámaras de fotos de hoy en día son... ¡Toma! Bien, 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 chico, bien Puta idea, tío Pero... pero... ¿Qué coño tienen, tío? Tienen flas de toda la vida, tío ¡No! ¿Qué son? ¿Qué son? Reportar dibujo por retrasado Pero que qué son, tío Unas cámaras, tío ¿Y yo? ¿Los móviles qué son? Táctiles, tío Nooo Digital, me cago en esto Puta vida Eh... dibujo yo, venga ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque voy primero No tiene nada que ver, creo A ver, ¿cómo se aumentaba el zip de Google? Que no me acuerdo ¡Uy! ¡Uy! Espérate Voy a decir otro ¡Uy! 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 Vale Vale, pues no me acuerdo Dios, ese brazo deforme Es que le metemos culo para adentro, ¿sabes? Hostia, ¿qué es? ¡Uy! Yo qué sé, tío ¿Qué sé? Tengo... Frío, me voy a poner... Tienes y empieza por C Me voy a poner una cosa Yo no sé qué tiene, pero empieza por C Y está Carbon Muñeco Hacen cáncer de toda la vida, tío A ver, tengo frío Me voy a poner una cosa ¿Qué será? ¿Qué coño? Chaquetón, ¿eh? Tío Tengo una rugosa primero Tío ¿Pero cómo vas de una chaqueta si tiene frío? ¡Es un chaquetón! ¡Madre mía! Es lo tío Es lo tío Hostia Que te olvides, ¿sabes? La mona rugosa se pone primera La mona rugosa, tío Yo estoy ahí el tercero Vale, mona rugosa, pinta Reporta el dibujo Un televisor ¿Eso qué? Una cama, coño Un biberón Me cago esto, tío ¿Qué es eso? Os lo he remarcado, tío No puedo... Tío Tío, ¿qué es eso? De verdad Es que no sé lo que pone ahí La botella es de un... Tío, si lo he puesto yo Ah, vale, lo he puesto con ese, tío Puta vida Es de un qué, tío Pero si lo he puesto yo, leelo Y al otro ¿Qué? Vale, vale Lo otro ¿Qué tonto soy? Por favor Que había puesto lo otro Qué tonto soy, tío Lo otro, lo otro Spray Reportado el dibujo por su normal ¿Pero por qué se me da mal? ¿Pero por qué se me da mal? Yo qué sé, tío Es ahora la parte de ver Déjame Vale Este es lo más fácil De todo esto Ha salido hasta en un vídeo Últimamente ¿Ves la parte de abajo esa? Sí ¿Ves la parte de abajo? Donde ven cursos de dibujo Pues apúntate porque no sabes dibujar, cabrón Tío, ya está dibujado, tío Y punto, tío Vamos Sí Escalera Madre mía, por dos Por dos Ha hecho el mismo Escalera 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 He copiado el dibujo de Alephi Sí, tío, es que lo he visto He visto en el vídeo Vale, creo que me va a tocar a mis dibujadores Faltaban las escaleras las quinitas, tío ¡Dios mío! ¿Qué cojo eso? Please, tío, en serio ¿Eso qué cojo, tío? Tío, en serio Arroba O sea, please, please ¿Cómo dibujo esta puta mierda? Interestelar Como dice el otro Mati un majona, viu Este no es lo que le doy a Mati y dedo Más que lo muere Tío, ¿qué es eso? A ver, esto puede ser pantalones o... Y acaba en esto, tío O sea, es que no sé cómo decirlo No Ah, vale, vale, vale No Sí, coño Esto no sé si lo hiciste, tío Pero... Phantom Flax Lo he pensado, te lo juro Tío ¿Qué es eso? Tío, en serio, no puedo hacerlo ¡Calzonas! Me cago en los putas Sí, con P, ¿no? Da igual Madre mía Esto sí, sí, se puede empezar Esto, esto es lo que estoy haciendo no es del dibujo, eh Porque se oye de esto No, sí, ya, sí, ya, ya Hostia, que lo ha acertado ¿Has visto? ¡Qué cojones, tío! Es que no puedo hacer nada más, tío, tío Ojo, eso es de los pies, no de las... No de las... Ah, que al final era pantuflas o algo así, verá Es que no sé qué Mira al Marqués, mira al Marqués Toma por culo ¡Sin N, Inmae! ¡Sin N! Pero si me sale con N ¡Pantuflas! ¡Pantuflas! ¡Pantuflas, tío! ¡Pantuflas! 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 ¡Pero, vale, vale, vale! ¡Pantuflas! ¡Pantuflas! Yo es que no sé qué es pantuflas Yo empiezo con pan, pues digo pantuflas Yo una chancla de pan de anda por casa, tío Tío, los míos son zapatillas ¡Pantuflas! Va, escuchas ¿Eso qué? ¿Una raya, tío? Mira, cariño, tío ¡Qué bien dibujo, eh! Vale, esto de aquí Esto de aquí Mira, mira, lo voy a remarcar Con color... Este ¿Eso qué es, tío? Hemos puesto lo mismo cuadrado, ¿sabes? ¡Marcó, tío! ¡Un puto marco! Casi, casi, casi Está ahí, se estáis cerca ¡Pero es margen! ¡Eso es el margen! Vale, vale, vale Ya lo he adivinado, ya lo he adivinado ¡No! ¡Ah! ¡Toma! ¡Cago en la puta, tío! En serio ¡No puedes hacer, tío! Tío, está bien, está bien Tendrías que hacerse una pizza, tío Y enseñar a lo de al lado Anda, mira, tío ¡Eso sería corteza! Una pizza con forma de polla, ¿no? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Eh... ¿Qué cojones, tío? ¿En Milano no lo ha dibujado en Milano, sabes? La falta ha sido emitida Reportado el dibujo ¿Por? Yo qué sé ¡Pero es que no sé, tío! No La falta ha sido emitida Hombre, espérate, 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 tío Esto... Se supone que es un coche Ah, eso es un coche ¿Qué coño de puta palabra es esa, tío? ¡Pero si tiene dos mil letras! Abre Y ahora Cuando Estar, por ejemplo No, 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 no Por ejemplo Estar cristal sucio Sí, sí Pues... Yo creo que utiliza como Un spray Madre mía ¿Que cómo se llama? Que... Lo echa y lo... Y lo limpia Antipalabilidad, ¿sabes? Empieza por A Empieza por A Empieza por A Empieza por A No me jodas que es mi abuela Anda, de verdad, empieza por A En serio, empieza por A En serio, empieza por A Abrí Abre gatas ¡Ándolo limpia! ¡Vamos! Un spray ¿Qué ? ¡Si?! La mona rugosa no La mona rugosa no La mona rugosa no, no lo pilla comigo Te voy a dibujar hasta una mona Una mona rugosa Yo le he puesto el filazo Pero que eso no es limpiar Eso es abrillantar subnormal Si pero es que limpia ahora El abrillantador ahora Ahora limpia Los demás lo han acertado Pero es que yo pensaba en algo que limpiaba Verás tú el dibujo este Padre mía niño Es que parte por reportar Que dice coño Pero estoy jugando bien Puta vida Mira mi huevo Es un pulpo tío Pero que coño un caracol Está bien Está bien Que coño es tío Has puesto un caracol por ahí Vale vale ya está Siete puntos Alguien me explica que es eso O sea que es una persona o que Es una tortuga gilipollas La parte de arriba de una tortuga Es la concha Escaparobazón Escaparobazón Vamos Dios El acento El acento ¿Habéis puesto el acento? No la ha entrado tío en el tiempo No la ha entrado Tan y Calle va a dibujar ¿Habéis puesto el acento de caparazón? No A ver Yo tengo un señor ¿no? No No pues yo soy Espérate Soy Don Quijote la mancha Vale Es un bigote de las manos Tío De la boca Es Rocky Balboa Es Rocky Balboa Y tiene un pene en la cabela Coño Este es Don Quijote ¿no? Caparazón otra vez Y este es Sancho Panza Sancho Panza Como es más gordito Vale pues Es algo así Sí Vale esperaos Que estoy acabando de dibujar Estás de bollón Dios Pero Sancho Deja de dibujar tío Y dime ya que es eso Vale Pues Don Quijote O sea que es Sancho Panza Para Don Quijote Es que se No leyo el libro Tío Madre mía Madre mía Más pistas Ya no puedo dar Lo que lo único como 2001 ¿Sabes? Qué coño es tío Esto Vamos a hacer algo así Y te pone esta otra letter tío, acaba en RAW y empieza por C Muy útil, ¿sabes? Sí, tío ¿Eso qué es? ¡Yo qué coño es, tío! ¿Y Diego? ¿Alguien ha reportado el juego que lo ha escuchado? ¡Ese porro, tío! Yo he reportado ¡No me lo creo! ¿Qué era, tío? ¿No lo habéis adivinado todavía? ¡No! ¿Qué era? ¡Compañero, tío! ¡Joder! Y le pinta un sombrero, tío ¡Reportado! Era compañero y se pone adivinado el sombrero, el pelo, tío, y de todo, tío ¡Me cago! ¿A, B, P? ¡A, B, C, D! No, ¿qué está haciendo en nota este? Bueno, no, 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 espérate Es ABCD y pone diccionario, tío Espérate, espérate, espérate ¿Cómo se borra? Tío, Marquez ¡Oh, lo he conseguido, niño! Está bien, está bien el dibujo A ver, por ejemplo Marquez, está bien el dibujo, ¿eh? Ah, venga, ya Está bien, está bien Pero reportadlo por subnormal Bueno Reportad por subnormal ABCDario Pero por meras letras, se para, cojones No me ponga ABCD, tío Es un ABCDario de toda la vida La mona rugosa va a dibujar, niños Papel Hostia, ¿qué he hecho? Un papel, tío Esto se supone que es Un agujero Y esto es la puerta Y aquí está la madre, ¿vale? Pero sí, todavía no ha dibujado nada Había una puta puerta Y ha dicho ocho cosas Esto es la madre Sí, es Isaac Con cuerno, ¿no? Esto, esto, ¿vale? Sí Y ahora está Lo veo con retraso, ¿sabes? ¿Abierto? ¡Abierto! Tío, en serio, vale Qué puta vida, tío Dice abierto y no dice lo otro Hombre, no, o sea Es que no sé cómo iría Cómo dibujarlo, tío La mona rugosa va Dibuja como el culo Pero bueno Sí, sí, pues bien ¿Quién le toca a Millán? Dibuja Un puta, esto es Esto es todo fácil, tío Acabao Oigo con que le trampiezas, ¿sabes? ¿Yo? ¿Pero qué calcula? ¿Tú ves que está restando algo? Ahí lo han dicho, pero mal Tío Bueno, ahora se acerca un poco más Uy, uy, uy Uy, ese Uy ¡Bua! Qué puta ¿Qué es eso, tío? Yo, pero es que ¿Por qué pone uno menos dos menos tres? Pon uno, dos, tres, cuatro ¡Una puta raya! ¿Qué es una puta raya, coño? ¡Eso es menos dos, tío! He dicho que no estaba ni restando ni nada Pon comas, tío Pon comas Tío, ¿qué es eso? No, así vale, está ahí No sé qué es No lo sé Y yo ¿Numerarpo con illón? Tío, me da tiempo Numeración, tío Es que, pero no lo digas, coño ¿Qué quieres perder o qué? ¡No, mierda! ¿Cómo dibujas, tío? ¿Qué dice? ¿Qué dibujo? Dibuja fatal Vente por ahí Otra vez primero yo Es que Venga Te pides, Márquez, con toda la suerte Fuera Venga, venga Fuera, Márquez Vamos a la bivu Si te pides